y pues ahí está el cerro amigos a cada vez más cercas y fue ya de vaca me lo sé hay huella de de bajaca pues de hecho aquí se ve el vallecito de los sitios no más que vos para mostrárselos bien de llame buen día mi gente bonito espero que se encuentren bien en casita pues así comenzamos este nuevo vídeo amigos aquí andamos ya listos ya fíjense que ya está saliendo el solcito apenas y pues ya estamos listos para ir para el cerro canasta amigos estoy calentando la moto para que me dé un aventón de aquí hasta el cerco y pues a darle que ustedes me apoyaron que fuera para allá pues aquí se los vamos a cumplir hoy este día que me dio mucha hueva levantaron porque está fresco amigos la mañana pero pues si ustedes cumplen yo cumplo ya más ya están donde se maduran las higuelitas a los arrayanes los arrayanes en nomás así ya está buena imagínense con tanjín citó un chilito así en polvito hay que ricas me faltan así que amigos estoy calentando la moto así llevo la mochila y agua y bueno vamos a llevar un machete también así que voy a buscar el machete para que no se sienta y por esta vez sigo grabando pues bueno amigos aquí ya ya me vine aquí estoy en el cerco el primer cerco donde traemos las preciosas miren nomás donde andan estas cabronas allí andan basureando cerquita de la puerta para cuando venga uno por ahí es como a las nueve aquí están en la puerta ya para irse así como en el otro vídeo que di que hace me pisa en el teléfono así igualito y ya no lo vuelvo a poner así que pues le vamos a seguir pues bueno amigos hasta aquí llegamos aquí ya dejé la moto ahí porque la puerta está está bien blindada bien blindada la puerta bien blindadísima está la cuerda y mejor deje la moto y bueno amigos allá está el objetivo y pues vamos a ver cuánto hacemos para subir tengo curiosidad por por subir amigos delante yo nunca eso yo soy ese cerro vengo solo vengo solo está fresco fíjense tan fresco tengo solo traigo frío la canela moto está tan fresca son porque vengo a los machetones y por aquí vamos ningún primo quiso bueno al que les dije pues si hija no pero él va a la escuela pues si no aquí vendría conmigo jorjón si no él va a la escuela pero le dije pues este día sé que puedo y para no ir como que no y pues no se pudo y le dije a otro primo y igual pues ya no me contestó y pues mejor dije pa que mejor nos vamos solos 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 y pues lo quiero agradecer por dejar ese buen like en el vídeo la verdad no pensé que fuéramos a llegar a los 100 llegamos a los 105 ahí vi que 105 personas vieron el vídeo completo la neta porque eso lo dije como la mitad del del vídeo y ahí nos dimos cuenta me di cuenta que 105 personas vieron el vídeo casi completo y pues se les agradece muchísimas gracias y pues vamos a ver cómo nos va ahora aquí y pues para ver qué le vamos a poder seguir grabando amigos y pues espero que les haya gustado también el vídeo en el anterior que subí que fui donde fui al al chorritos para y también dejes un buen like en ese vídeo para seguir buscando más lugares chilos y bonito a mí me gustó la verdad y pues para seguirles grabando más que nada y pues también si dejan su buen like y su buen comentario pues uno más se motiva para para seguir grabando así que amigos Ahorita le seguimos grabando ya más adelante pues bueno amigos aquí ya entramos a lo bueno ya pues vamos a ir por aquí por por la orilla de esta cejita pues no voy a escuchar ruidos de vacas amigos son los animales que hay aquí en la en la loma porque por ahorita las vacas no andan para acá para arriba para el cerro ya la vaca las tenemos ya en el en el rancho y también además gente puede que de una que otra desbalagada y que que no tenga dueño o que si tenga dueño pero porque se le ha perdido o yo que sé pero pues vamos a ver qué nos encontramos por el camino por el camino y de aquí toman agua las las preciosas ya está bajando el el venero del agua clarita si hubiera vacas aquí amigos hubiera cochina el agua pero está clarita el agua así que amigos ahora sí empezó lo chido y lo bueno así que pues hay que darle bien amigos miren ahí andan unas preciosas miren con sus grillitas, miren, era la vaca, era la cabrona, pinta está la otra y pues allá está el cerro, amigos cada vez más cerca pero, 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 cada vez más alto, amigos así que, todavía falta buen tramo no me llevo caminando tanto, amigos ya ando bien bufeado, bien bufeado, bien bufeado miren, se mira el cerrito a ver si podemos subir ahí arriba y caminarle para allá, para arriba y si no hay camino, pues ahorita le hacemos yo no me hace el camino, amigos pero, pues ahorita hacemos camino lo bueno que está seco en la cuestión de que, todo el mundo está seco pues no está verde y así es más fácil uno de hacer camino y cuando está el monte verde, pues está un poquito más peligrosón por los vitaches y, pues, por una cualquier animada alguna culebra o algo hablando de culebra, miren ahí está una muda de una culebra, miren esta cabrona por aquí andan a vivir cercas pues ahí está, amigos cada vez más cerca y, pues, también cada vez más alta la loma de hecho, aquí ya como quien dice, es el cerro Canasto pero también que busco una veredita que vaya al lado derecho de hecho, aquí va el camino, miren para, pues, yo desviarme porque en vez de las vagas tienen camino y, pues, para seguir el camino de las de las vacurrias así que a darle porque el sol ya está mero arriba, amigos y apenas van a ser las hasta les digo van a ser las 7, amigos no sé si se mire van a ser las 7 y yo salí de la casa a las puras 6 así que pues le vamos a seguir echando chingazo amigos ya ya empecé a subir el cerro ando bien cansado y ya sé que nomás no lo soy yo ni la mitad de este aquí ya vamos para arriba del cerro mendiga no me acuerdo que tiene el protector de atrás yo de abajo vengo de hecho escuchan los sonidos los carros y todo y, pues, ahí ustedes mirarán parejito pero no está parejo, la neta y pues, aquí está el cerro que vengo grabándoles ahí está, miren esa bolita y, pues, aquí voy a estar subiendo por aquí o a ver si cruzo la barranquita esta para aquí al lado para ir abriendo camino, amigos pero primero voy a tomar una agua traigo un bolito de agua así que pues, voy a tomar agua y por ti la sigo amigos parece que encontré un camino un camination sí, ese es un camino apanito se oye bien ahí va el camino les dije tiene que ver camino por aquí tienen que ver aquí va el caminito, amigos creo que con este camino, amigos me voy a ir por este camino me voy a ir, amigos ahí está, miren el cerrito que les grababa al inicio de este pero le voy a seguir le voy a seguir de hecho, de aquí ya casi se quiere ver el rancho nomás que no lo dejan los árboles yo digo que de más arriba se va a mirar bien un perro, amigos la neta, esa mira bien chingón no, no no, es que aquí tengo que buscar una veredita que vaya para arriba del cerro porque este camino se va a ir por acá por la orilla, amigos por la orilla y hay muchos caminitos de animales pueden hacer de coche jabalín o de otra cosa, amigos la neta desconozco son nuevos terrenos para mí yo creo que le voy a poner este camino para le voy a poner este camino que les digo para irme para irme por acá por atrás por acá por atrás porque si me subo por acá desde la loma esta está muy empinado me voy a subir por acá por atrás para ir que está más parejo y ahí paso muy bien 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 para la zona yo digo que esta es la lomita más hija de su chingada madre perdón por la palabra pero su chingada madre lo bueno que aquí todavía el sol lo pegan a los árboles y está un poquito frescón pero el sol ya está calentando macizo así que amigos pues le voy a seguir dando le voy a seguir dando y lo que vaya pues viendo y guachando algo que no haya visto se los voy a mostrar amigos pues ay con su chingada ya vengo subiendo aquí guachi nomás y ahí fue ya de vaca hay huella de de vaca pero no sé si sea de hace poco porque miren hoy ya tiene tiempo ahí está la huella miren y el camino está limpio amigos como si por acá acabaron bajaron y subían la vaca o sepa que otro animal podría ser como pueden ver porque gente no creo que suba tan seguido por aquí estos son de animales todo lo que tengo que subir y abajo está como un cerco amigos pero yo creo que ya está todo tumbado el cerco motero de más antes no es seguro así miren los cerros para el lado de para el ojo chinos yo creo maldición amigos pues ya casi amigos ahí está miren ahí quiero ir para enseñarles todo el sitio pero miren aquí me encontré un camino de coche jabalín yo creo porque miren miren la cagada o de coyote no sé de qué puedo hacer y aquí va el caminito miren aquí me estoy por toda la cejita y aquí están unas piedras pues quiero rodear a ver qué puede haber aquí me entró curiosidad y pues ahorita vamos para allá para donde les digo para acá para mostrarles el sitio de hecho aquí yo ya lo estoy viendo el valle del sitio pero pues para ustedes no lo pongo en la cámara ahorita ya que suba bien bien se los voy a mostrar amigos sin querer queriendo ay ando bien obviado de aquí amigos se miran los chinos amigos miren ay casi no se mira pero ya dónde se miran esas manchitas dónde están mi dedo aquí están dedo dónde estás ahí son los chinos amigos se miran así por reflejo del sol y aparte está bien lejísimos amigos ahorita voy a tomar una foto con el teléfono a ver si se puede captar mejor pero sí amigos allá se ven los chinos amigos que se ve pudieron ver pudieron ver en la foto que les puse amigos los chinos fue su chingada, se ven los chinos de aquí, nunca iba a pensar eso, espero si se haya visto bien en la foto y que ustedes lo hayan visto bien 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 y de hecho aquí se ve el vallecito de los sitios nomás es que voy a subir allá para mostrárselos bien de allá amigos, se los voy a enseñar de aquí más o menos allá está, allá están los sitios de esa manchita verde ahí es, pero como les digo les quiero mostrar de dónde está libre para mostrarles bien amigos, ya casi amigos, ya casi, ya casi amigos, ya estamos, como quien dice, a un brinco ya estamos arriba del cerro amigos, la verdad, se mira el huejote, de aquí estoy viendo el huejote amigos se miran los sitios, los chinos y ahorita voy a tratar de tomarle foto porque la cámara no creo que la agarre de hecho traigo muy buena cámara amigos, para las fotos y pues para el video también acabo de sacar este equipo nuevo, aquí traigo el otro teléfono, fue el que les mostré la hora también graba chilo pero este teléfono mil respetos y pues la verdad se hace un paro amigos, si graba bien y todo y pues la neta que chingón, que chingón, ahí les voy a dejar las fotos, no sé si ya se las puse o se las voy a dejar para que vean las fotos de los ranchos desde aquí, desde arriba, desde el cerro Canasto amigos desde aquí, desde arriba, pues la voy a seguir subiendo amigos, aquí mi papá me contó una historia de más antes, se las voy a contar yo también, voy a ir caminando y contándoselas de este, de que no sé si la gente que es de aquí el sitio, de aquí esta ranchería que mi papá dice que más antes, cuando no había luz acá en el sitio que ellos miraban unas luces aquí en el cerro Canasto pero esas luces y que la gente pues no, no, no sabía que que era pues no había luz ni nada pero tenían, no sé cómo se les llama que les prende lumbre se me fue el hombro, tenía en la punta del hombro y pues que eran soldados amigos que vinieron a poner una placa y aquí está una palmita una palmita palma, palma que vinieron a poner una placa amigos no sé de qué sea me gustaría encontrármela para mostrárselas me gustaría, me gustaría oye amigos, está bien correteado este camino me parezca que son puros coches jabalines de hecho amigos, aquí abajito está la la plana la plazuela si no si aquí abajo yo nunca dicen que había un ranchito aquí abajo de hecho ya miro como una como una casita ahí ya miren pero dicen que más antes había un ranchito pero como que toda la gente que estaba ahí se fueron para el para los sitios se fueron para los sitios y pues se acabó ese ranchito ay 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 jula chingada como está transitado aquí de coche jabalí no sé qué más y creo que he ganado también amigos imagín que ando una vaca bronca por acá ahorita que está arriba les voy a contar otra historia amigos que también contó mi papá que la neta me quedé que yo ahorita les cuento sabía que iba a haber un animal aquí extraño no extraño sino del río amigos en la foto se mira el puente del río amigos ya me vieron ya me vendieron uno, dos, tres, cuatro zumbares ya me vendieron